Y nos vamos ahora hasta Huesca, pelea entre adolescentes con martillos y cuchillos. Ha ocurrido en Binefar. La policía local tuvo que intervenir para disolver esta reyerta tras un aviso del Centro Operativo de la Guardia Civil. Gracias a esta rápida actuación, la cosa no fue a más. Yolanda. Y no es la primera vez, además, que sucede un hecho delictivo como el que nos contaba, sí que la rápida actuación de estos agentes de la policía local de Binefar impidió que la cosa fuera más. Los hechos sucedían la semana pasada. En este caso, como bien decías, policía local recibía un aviso del Centro Operativo de la Guardia Civil. Al parecer, se estaba produciendo una pelea entre dos grupos de jóvenes adolescentes. Tras personarse en el lugar de los hechos, los agentes pudieron comprobar que varios de estos chicos arrojaban al suelo cuchillos y martillos. Tras ser interrogados, aseguraron que estaban siendo agredidos por el otro grupo de jóvenes. La policía local lo que hizo fue retirar estos objetos peligrosos y disolver, por decirlo así, esta pelea, esta reyerta. Todos ellos han sido denunciados administrativamente. Y como les decíamos, no es la primera vez que sucede un hecho de estas características porque, os contábamos, hace unas semanas tenía lugar también aquí una carrera ilegal con 20 vehículos tuneados que, gracias a la rápida actuación de los agentes de la policía local, se abortó esta carrera de vehículos. Los hemos preguntado a los vecinos de Binefar por estos dos hechos y nos aseguran unos que Binefar es una localidad segura, otros, en cambio, aseguran tener miedo. Hombre, todo lo que sea violencia es malo en todos sitios, aquí y en cualquiera. Entonces, pues bueno, hay que procurar que no pase nunca más o las menos veces posible. Sí, lo he leído de la prensa y no me parece nada bien, una pasada, fatal, fatal. Es un pueblo tranquilo, vamos, quiero decir que normalmente no, pero vamos, la verdad es que no conozco nada, no he sabido nada, no me he enterado.